yo vi que yo vi porque normalmente ha sido con tu hermanita y si no le cuesta no creo que nunca ha visto con se puede ser muy dura o el sabor lo hace se puede probar también si echarlo y todo jenny en el pico citaba un poquito chile chat es que yo lo veo muy muy pálido acababan de hacer quizás como quedaron y dejado que ablandaran bien quizás por eso entonces ya va agarrando pero va a creer que pero va a creer que ya lo había sacado y crudo estaban todavía no hay que bonito que el amor de piel ya que más pues a jugar a las arcas de negra como no pero no es que está como azul ajá está más claro sabe cómo saliera así ve jajaja qué pasó está bueno para comer con frijoles de verdad y después la gallina que como chiquilín yo bien bien el suave te veo bien bien confiado haciendo todo la jenny que haciendo frijoles pensando en la masa y por eso iba a dejar la hamburguesa la media está asado no es que no me gusta probar con usted el tema que viene a decir no me gusta mucho lo que pasa es que no me gusta tampoco no usa prácticamente está bueno no pica nada el coche le trajeron le vendieron un dato por liebre no eran chiles picantes hola alejandra para neva y así no y para ir a comprar tienen que llevar a gran bolson pues ahora ahora o sea que hoy voy aquí en los documentos y que no puede andar en otra cosa pues porque no anda la licencia y la tarjeta ahí en el teléfono en el cobertor no va no va a ser jajaja y le pusieron anda a manejar no andaba la licencia no andaba nada no va a creer y por mandar la cartera y el montón de huevitos que no el basurero never ever hija pululo pululo va a tirar para que vos para la horchata ah ok quítate mira taparon 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 ah pues la alejandra lo tapó con el jabón y la papa no es que allí se pusieron a guiñar pululo mira ya listo salieron los pedazos así como el cuchillo ni filo tienen vos ah pero con los dedos pedaceado o sea de comer mira que van a hacer tamales cuántos pedazos salieron uno este no todavía no hay que comprar dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis y de aquí voy a sacar dos ok más o menos dieciocho ok zapito que le tocó cocinar los tiempos como se llama el casamiento viejo ah casamiento es clásico va es típico del zapador va por eso me traje tuve veces porque dije yo no pero el casamiento esta en una mila de horas si eso está fácil entonces por eso viejo pero le va a ser así bien bien rico así como como el casamiento que venden jamás jamás en mi vida no ha hecho casamiento jamás no creo a ver me dijo que dejar el arroz de un día antes pero no entonces a ver si si voy a hacer bueno también los frijoles de un día antes ya estaba bueno también bueno como viejo mentira ah mi tía con el verano iba a pedir la receita para el casamiento ah pero no había un video de la tía Toña no a ver si eso eso del arroz en leche digo del casamiento ese es fácil no yo sigo que andar de la tía Toña fíjate ajá cocina ella ajá cocina bien rico voy a hecho casamiento angie pero sabe cómo se hace como como que el bosque se sumen años este aceite verduras después de que después de que se hace la verdura y se sufrí vaya que está fácil depende del toquecito que le quiera dar cabal vaya ya está para el viejo la más fácil me voy a dar imagínate ver a los tamales hay una de gafas un desastre no pero como ahorita no es de inútil es de cocinar algo rico ajá que que se vea quien qué cosa ah nunca lo ha hecho pues va a ser un desastre viejo que va a ver pues ya la regamos por eso que es la patia agarrada por ahí pero está bien porque como aquí es trata nomás de de mostrar los platillos típicos de El Salvador sí pues sí y que más que celebrando el día de independencia de El Salvador también vi que bien contesta la de la librería la Griselda ajá me dice pero qué me dice van a venir a desfilar aquí me dice hace el tío no me le digo yo solo ahí en la sede nomás y también a la calle puchica qué chico me dice eso le gusta el tío huevo sería bueno ir al Seisbillo ahí vean nos vamos a bajar allá viejo y ahí a dónde ahí es donde estuvieron el año como tres años o cuatro no porque ahí es la mera plaza nos pueden sacar ah sí raro sí un rato en la calle no porque pasan muchos carros puede ser peligroso oh de ahí viejo donde está la tallera antes de llegar al Seisbillo ahí en Polinesia quiero un rato llegar a Seisbillo dar la vuelta y volver a venir es que no porque fuera bueno porque ahí salieron toda la gente grabando y todo espérame depende la hora porque como ya a las cuatro ya el Seisbillo está muerto ya ya no hay gente ahí sí a las cuatro no hay nadie ¿cómo vamos? bien bien gracias a todos todavía tienen las arcas de ayudante ya no 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 solo es que yo creo que le gusta preparar la fritada es bueno sí 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 depende depende yo he visto que no se produce pero si se lleva con el aceite para que queden aguaditos para que queden aguaditos sí yo le dije que lo dejara pisquear yo lo dejara coser desde un día antes y entonces que va y entonces y entonces que va a ser lo que no va a pisque si no va a pisque nada más porque va a coser igual y lo de la misma de ustedes agarró no de ella coser no de ella aparte ah vaya entonces ahí lo tuvo que haber calado bastante no hasta duro estaba el maíz no le creo ya dónde está el maíz de ella ahí lo voy a probar ah ya tiene la masa ahí sí la pisqueaste para mí ya está pisqueada esta masa normal vos nadie si quien más quiere que le eche no ya le eche a la boca si le voy a echar pues por gusta estamos hablando de pisquearla no de la masa por eso proba la ciclina a ver esta pisque proba la patria de esta pisque pero a que montón de masa vos la gladi me dijo que la hiciera toda y que se sobra aquí en la de ella tiene pisque sí está calada no es masa normal cuando el poquito tuyo lo hubiéramos puesto a coser que aparte como vos dijiste que no porque todo mejor yo solo pues si yo sabe que vos de la misma mamá vení un maíz de los demás yo lo iba a echar aparte pero pero dime pues si vamos a coser para poder hacer todo pero yo no sabía que vos ibas a hacer no yo te dije pues pero no sabía cómo lo iba a hacer todavía puede la masa no esperate que voy a enseñar un secreto chispilín pues haga ese y trae la cal pero es que como vas a hacer tamales pique con la masa normal vos pero esto te va a salir una gran cacerolada porque es cocida no la gladi quiere que le deje ay mami ni alentada esta para estar y blablabla porque no han ido porque no aguanta las patas porque quiere reposar para el despil y no no aguanta vos y por qué no picaron la masa vos por qué no picaron la masa antes yo no sé yo no quise meter porque después de mi no dice la Jenny que vos le dijiste que así la cojeran pues coseramos el maíz coseramos el maíz coseramos el maíz y vos te quedaste que eso ibas a hacer vos por eso le hubiera dicho a mi mami cuanta calma la verdad él me dijo que calma para los que cenizas me dijo que calma no no la ceniza por eso que le echaste ceniza o cal pero no le echaste bastante le echaste normal como que era para masa normal no lo que pasa es que el problema es que este le cocimos para todos por eso entonces le echaron la cal normal no le echaron cal más y vos tu maíz tenias que aparte yo al mismo lo tenia aquel boladito en el que esto todavía es maíz hay un montón de maíz todavía mira Jenny allá tenia aquel pero ese si todavía lo puedes pisquear mirave un poquito y guardemos crudo así y otro día que mami haga los pisques que dice ella no creo que le vaya a quedar pisque y más que van a perder un montón de tiempo ya no 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 no